hola y bienvenidos a un blog más con los pinedas en esta ocasión vamos a ir a comprar unos cuantos regalitos para nuestros sobrinos creo que vamos a comprar para los pequeños algunos juguetes vamos a estar comprando les voy a tratar de enseñar no les quiero enseñar todo porque ya sabes son regalos no quiero que lo vean ante obvio pero la vamos a llevar con nosotros así que espero disfruten este blog más andamos buscando regalos para nuestros sobrinos viven ellos en virginia y tenemos planes para irlos a visitar esa es mi cuñada hermana de omar y ella tiene cuatro niños pero tiene dos que son pequeños de 6 y de tres añitos entonces omar y yo andamos aquí tratando porque dice que le quiere dar juguete y más otra cosa siempre nos gusta darle un juguete y darle otra cosa más ay qué linda esta esto está lindo esto está lindo esto está lindo esto está lindo lo que yo creo que es una vez que nos vamos aquí en coles nos venimos un día de que no haya mucha gente un día de semana este de aquí está lindo esto está lindo y encontró algo mar no no los puedo no lo puedo enseñar porque como les dije son regalos y no queremos pues obviamente que lo miren porque este blog es del blog más pero las quería mostrar con nosotros para que ustedes también agarren a ideas si tienen sobrinos sobrinas pequeños pues tiene bonitas cosas creo que después vamos a ir a chile más esto está bonito pero sé que esto está bonito estoy aquí está bonito y aquí está lindo babe did you see this esto de aquí está bonito no sé qué tenemos por aquí me gusta esta también miren qué linda místico es como un mini super oh this is so cute ya viste esto amor, qué lindo qué bonito verdad me gusta ese me gusta ese o no, 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 no voyividade no, 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 no no, 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 no déjame ver no sé qué hacer a mi sobrina es mi sobrina, le encanta Bluey pero no sé si está ya muy grande para esto pero creo que es tan hermosa tienen tantas opciones qué lindo qué lindo oh, she loves this one oh, this is so cute this is nice a ella le encanta, le encanta también ay, no sé, no sé y... Jonathan es XL en Mints ok this is so cute esto está lindo oh, vamos a ver oh, me faltó este lado no, aquí hay de todo y para toda edad oh, me faltó ah, me faltó ¿está lo que son? shadow, rainbow ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Make up your mind then, babe! Aquí hay robots también, ¿ya viste? No, me gustan más los carros Sí, esos están lindos Aquí están estos signos también Bueno Voy a ver cuándo van Mira y mira cuán Pues para los dos Los que están Los que les gustan los Los dinosaurios Dinosaurios Pokémon, ¿no? ¡Pokémon! ¡Oh, Marga! Todavía existe esto Vamos a ver qué tienen por aquí Aquí tienen más cosas como Spiderman, babe Si quiere Cuando Nosotros salimos a comprar Pues Cuando Cada año Para Navidad Para esta época Siempre nos gusta Tratar de De regalar algo Que les guste Que lo disfruten No nos gusta solo Comprar por comprar Porque Además Se los damos Con mucho cariño Siempre esperamos Que les guste Y disfruten ¿Cuál, amor? Omar no No puede ni Decidirse Cuál del todo A ver No, no lo enseñe No, pero es que no Al final No, no Omar no quiere que enseñe Ese está lindo Pero al final No van a saber Cuál vamos a llevar, amor Sí Ya saben Ya les explique Que no podemos enseñar Sí Pero también Se pueden dar ellas Unas ideas Sí, también Ese está bonito Me gusta este Para... Pero también tiene Cosas en el carro Pero es que... Pero... ¿A quién no te gustaba También de control remoto? Sí Estas son dos Pero... Pero yo siento que Este es muy avanzado para... ¿Usted cree eso? ¿Por qué? Para Alejandro Para Alejandro 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 está chiquito todavía Sí, ya, él está chiquito todavía Para Danielito Sí Este es... Este es... Este es... Este es... Este es... Este es... Este es todo terreno Oh, eso es lindo Eso es realmente lindo Ok, bueno Vamos a decidir Ahorita la vemos Este es... Este es... Este es... Sí, dinosaurio Gracias por Danielito Gracias por... Aquí está... Uh... Toy Story Ah... Both like you Yes Ay... Qué bonito estos también, amor Uh-uh... Grande, ¿verdad? Sí Ok, ahora vamos a buscar... ¿Qué? Para... Danielito Sí La vamos a buscar algo... Porque también... Sí El cumpleaños de él es el... ¿Cuándo es? El 21 de diciembre Y después Navidad Sí Nochebuena el 24 So... 25 de Navidad So... So... Él es 7 So... Vamos para aquel lado Que bonito es esto Look Those are nice These are really... That's really nice Estos trajes están bonitos Son cómodos Para ir al colegio Son calentitos también Estos están bonitos Estos están bonitos Y... Por aquí tener... Tienen los Lego A mi sobrino... A... Andrés y Díaz Cuando eran más pequeños Les encantaban los Lego No sé si todavía les gustan Pero ellos... Cada año... Eh... Creo que pedían Lego Cuando estaban más pequeños Los disfrutaban bastante Este... Este está bonito Estos están bonitos Star Wars Harry Potter Harry Potter This is perfect for Grey Oh my... Oh my God Look at this Qué lindo este Qué lindo este De las princesas Wow Esto está hermoso Cuántas piezas traes? Trae... Cuatro mil tres... Oh no, no, no 698 piezas Wow This is really nice Seguimos aquí Jejeje Ay Dios mío Pero es... Es parte de la Navidad Andar Christmas shopping Y es bonito Aquí andamos con calma Escogiendo También... Vamos a escoger Para nuestro ahijado Que ya lo conocieron En el blog De Friendsgiving Si no han visto Ese blog De Friendsgiving Váyanse A ver El blog De Friendsgiving Que ahí sale Nuestro ahijado Disculpen mi cara Pero... No... Andamos de Christmas shopping Y me vine lo más cómodo Que puedo Porque caminar Caminar, caminar Caminar Oh por cierto No le hemos dicho No se olviden de darnos like Compartir Suscribirse por favor Nos ayudan mucho Más los likes Si pueden dar ese super like Sería fantástico Y los amaría por siempre Las estamos viendo Estamos aquí todavía En Coles Tratando de Decidir Que es lo que vamos a llevar Al final Eh... Para Nuestro sobrino De Virginia Y nuestro ahijado También Que si no lo vemos Usualmente le mandamos Sus Regalos De... De Navidad Que ven Que ven Que ven Es más Voy a voltear la cámara Uy que desorden Pobre Pobre Llegamos a la sección aquí De... Ropa Estamos buscando para nuestro sobrino Ah... Que son ya Teenagers Y estamos tratando de decidir Que le vamos a comprar Está bonito Aquí está bonito Está bonito Bonito Están tratando de decidir Las camisetas están bonitas Pero no me gusta mejor Manga larga Porque aquí está Súper frío Y pues ellos van Al colegio Estos hoodies son bonitos Así Este es lo que me gusta A ver, a ver, a ver Ay que bonito Este color está bonito Que size es este Este es large Muy grande para ellos Este outfit está bonito Me gusta Y así es el estilo De mis sobrinos Se viste bien Bien, súper comfy Bueno, la mayoría de tiempo Este está lindo Está bonito Está bonito Pero solo hay large Large ¿Qué son esos? Es large Solo tienen large Son muy grandes Voy a seguir buscando Espero encontrar algo Este está bonito Este es ese ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! But now I got my eyes set on you I'm not gonna play you the same It's going down on Christmas Day Cause I've been trying to tell you in every way Yeah, I've been trying to show you But somehow I felt I wanna have someone Y ya por fin salimos Ya nos vamos a la casa Misión cumplida No compramos ni la mitad de los regalos Pero empezamos por algo Compramos a unos cuantos sobrinos Y también a alguien más que no pensamos que íbamos a comprar A una de mis cuñadas Y salimos de ella ya también Y espero le guste todo lo que le compramos con mucho cariño Pensé que no nos íbamos a dilatar Pero anduvimos viendo, escogiendo Poníamos las cosas Después lo volvíamos a poner Después escogíamos otras cosas Después no nos gustaba Mirábamos algo mejor Y ya por fin nos vamos a la casa Veníamos con todo el tráfico del mundo Y ahora ya no hay casi tráfico Ya son las 8 de la noche Nos tuvimos un buen rato ahí Bueno, pero primero fuimos a Target A traer algo Y después nos venimos para Coles Aquí Este Coles está súper surtido Tiene, like, bastantes cosas Variedades Bonito Sí, bonito A mí tiene cosas diferentes A donde yo trabajo Pero así como a donde yo trabajo También hay cosas bonitas Pero los dos tienen cosas bonitas Y gracias a Dios que aquí encontramos Muchas de las cosas que andábamos buscando Para algunos de nuestros sobrinos Entonces casi la mayoría O la mitad de nuestros sobrinos ya están Gracias a Dios Sí Porque tenemos bastantes sobrinos Por mi parte Son siete sobrinos Y por la mía son Cuatro Y por la de Omar son cuatro sobrinos Son Once sobrinos en total Más nuestro ahijado Son doce Y pues no Como Wales les mencionó Nos gusta Regalarles una cosita Pues A cada uno En la Navidad Y pues lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Sí Así que Nos estamos viendo Espero hayan agarrado más ideas Para su regalo Y nos estamos viendo Espero les haya gustado Espero estén disfrutando estos vlogs más Ya saben Córdense bien Nos vemos mañana Primero Dios Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!